Bienvenidos a la casa de las historias. En el vasto universo de la exploración y el conocimiento, hay nombres que resuenan con un eco especial en la historia de la ciencia. Uno de esos nombres es el de Eugene Shoemaker, un hombre que no sólo dejó su huella en los círculos científicos y astronómicos, sino que también nos inspira con su apasionante vida. Acompáñennos mientras viajamos a través del tiempo y el espacio para descubrir el legado de este eminente astrofísico y geólogo. Desde su infancia marcada por la curiosidad hasta su contribución a la comprensión de nuestro sistema solar y más allá, su historia es una que nos recuerda que el deseo de explorar y comprender el cosmos está en el corazón de la humanidad. Comencemos. El primer y único hombre en descansar eternamente en la luna, Eugene Shoemaker. Nacido el 28 de abril de 1928 en Los Ángeles, California, en el seno de una familia apasionada por la ciencia y la naturaleza, Shoemaker tuvo una infancia marcada por su amor por la exploración y el descubrimiento. Hijo de Leonard Shoemaker, un inmigrante lituano y Florence Shoemaker, creció en un ambiente que alentó su curiosidad innata. Desde temprana edad, mostró un profundo interés por las rocas y los minerales, lo que lo llevó a estudiar geología en el California Institute of Technology. Su pasión por las ciencias de la Tierra se combinó con su fascinación por el espacio, lo que lo impulsó a explorar la intersección de ambas disciplinas. Después de completar sus estudios universitarios, Shoemaker continuó su educación en la Universidad de Princeton, donde se convirtió en un respetado científico en el campo de la geología planetaria. Sus investigaciones sobre los cráteres de impacto y las características geológicas de la Luna y otros cuerpos celestes le valieron un reconocimiento significativo en la comunidad científica. En 1951, Shoemaker contrajo matrimonio con Carolyn Spaman, una destacada científica planetaria cofundadora de la astrogeología con quien tuvo tres hijos, Juliane, Patrick y Marian. Juntos formaron un equipo poderoso, colaborando en investigaciones y exploraciones que ampliaron la comprensión de los procesos geológicos en otros planetas. El dúo trabajó en conjunto para establecer el campo de la astrogeología, utilizando la Tierra como modelo para comprender las formaciones geológicas de otros cuerpos celestes. La pasión de Shoemaker por la exploración espacial y la comprensión del sistema solar lo llevó a contribuir en el programa Apolo de la NASA. Sin embargo, un problema médico le impidió cumplir su sueño de convertirse en astronauta lunar. A pesar de esta adversidad, Shoemaker canalizó su energía y conocimiento hacia la investigación y la enseñanza, inspirando a futuras generaciones de científicos. Uno de los hitos más sobresalientes de la carrera de Shoemaker fue el descubrimiento del cometa Shoemaker-Lavie 9, en 1993. Junto con su colega David Lavie y su esposa Carolyn Spaman, identificaron un cometa fragmentado que más tarde se estrellaría contra Júpiter en 1994. Este evento histórico permitió a los científicos observar directamente el impacto de un cometa en un planeta gigante, brindando información invaluable sobre las dinámicas cósmicas. Trágicamente, Eugene Shoemaker falleció en un accidente automovilístico el 18 de julio de 1997, dejando un vacío en la comunidad científica y en el corazón de su familia y colegas. Su contribución excepcional a la ciencia, su dedicación a la exploración espacial y su pasión por el conocimiento continuaron resonando mucho después de su partida. Para honrar su memoria y su legado, la NASA decidió llevar sus cenizas a la luna, un lugar que Shoemaker había soñado con explorar de manera física. En 1998, la sonda espacial lunar prospector transportó sus cenizas a bordo, y en un acto solemne y poético, la sonda se estrelló contra la superficie lunar, llevando consigo las cenizas de Shoemaker. Este gesto simbólico marcó un hito en la historia, convirtiéndolo en la primera persona cuyos restos descansan en otro cuerpo celeste. El legado de Eugene Shoemaker sigue vivo en los corazones y mentes de aquellos que continúan explorando los misterios del universo. Sus contribuciones a la ciencia planetaria y su influencia en la astrogeología siguen siendo fundamentales para nuestra comprensión de la Tierra y el espacio. Su incansable búsqueda de la verdad y su devoción a la exploración siguen inspirando a generaciones de científicos y entusiastas del espacio, recordándonos que, a través del poder de la curiosidad y la dedicación, podemos alcanzar las estrellas. Muchas gracias, no olvides suscribirte a nuestro canal.